El Poder Ejecutivo, aprobado por ley de presupuesto, decidió solicitar la toma de crédito público por 10.000 millones. El presupuesto tenía 19.000 millones aprobados para endeudarse y se cumplieron todas las garantías que tiene el requerimiento de ley, que es la 4938 y la ley de presupuesto. Y en ese sentido, digamos, se llamó a licitación pública, pero no hubo ningún oferente a esa propuesta. Ahora, ¿cómo continúa esto? Porque recordemos que esta fue una discusión que la planteó también la oposición, pidiendo conocer cuáles eran los proyectos que en definitiva se iban a poner en discusión. Sí, los proyectos ya estaban presentados a través de la ley de presupuesto en las planillas anexas. Por eso nosotros, digamos, el oficialismo, y fue el gobernador a la cabeza quien les pidió a los legisladores que sean mucho más responsables y que puedan leer lo que aprobaron. Y si bien sabemos que en la Cámara de Diputados la oposición no acompañó la votación en general del presupuesto, sí estuvieron en la discusión de la Comisión de Hacienda y Finanzas, y en mi caso particular, que presido esta comisión, fui yo quien les dio el listado anexos de obra, y a donde se discutió qué obras tenían financiamiento provincial, qué obras tenían financiamiento nacional, y qué obras venían con financiamiento necesitando, digamos, justamente esta toma de crédito público. Entonces realmente nos parecía algo totalmente fuera de lugar el planteo que ellos hacían, porque las planillas anexas habían estado siempre acompañando el presupuesto, una discusión que se dio el 30 de noviembre. Contadora, primero, ¿cómo continúa ahora desde el Ejecutivo al haber creado de cierta esta licitación? Y por otro, desde la Cámara de Diputados, ¿la oposición tiene la posibilidad de plantear estos temas nuevamente dentro del ámbito de la Cámara? Bien, soy licenciada, así nadie, así no hago usurpación de título. Miren, el Ejecutivo, la opción que tiene por la Ley 4938, que es la Ley de Administración Financiera, es volver a convocar, digamos, a una licitación pública, porque tiene que cumplir con las garantías legales para esta toma de crédito público. Y aquí dentro, digamos, del recinto, o sea, las discusiones se pueden dar, sabemos que las sesiones tienen diferentes tramos, digamos, y el particular de comunicaciones, que es donde se dan todas las discusiones, pero en los cuales, digamos, nosotros desde el oficialismo vamos a sostener la posición de que justamente este plan de obras está pensado para y por los catamarqueños, a donde la totalidad de las obras tenían que ver justamente con las partidas más importantes que tenemos hoy, que son las partidas sociales, principalmente la de vivienda, sabiendo que a pesar de que Catamarca es la segunda provincia que tiene el índice más alto de propietarios, hay, digamos, necesidad de los y las catamarqueñas de viviendas y que es un plan que el gobierno todos los años viene profundizando para poder cumplir con ellos. Gracias. 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 Gracias.